Bueno, aquí les traía ya el video este Dije que iba a subir un video Mostrando por donde vivía más o menos No sé si haya presentado He hecho pues la presentación Al principio De la intro, bueno, ahorita estoy manejando Yendo allá donde vivo No sé ni mergas, pero Ni siquiera sé si se vaya a escuchar bien Porque ya que el micrófono de este teléfono no es bueno Pero bueno, estoy grabando así No, me la estoy rifando Algo porque el pinche carro es estándar Y tengo que tener las dos manos, tengo que usarla Pero bueno ¿Qué estoy haciendo de lado? Yo creo que voy a tener cortes O este Musiquita de fondo así porque no sé No pienso hablar en todo Pero bueno Pueden ver que también el carro No le sirve El Esta, ¿cómo se llama? No enfoca bien esta cosa Ay ahorita cosas Ahorita choco El velocímetro no le sirve ni la aguja Ni Ahí viene una moto acá No le sirve la aguja Ni siquiera el kilometraje No le sube A la vez está chido eso Porque no Si lo quieran vender un día No va a tener más kilometraje Pero bueno También no está chido No tenerlo ya que Pues te guías Cuando vas en una cierta velocidad Por si primera, segunda, tercera Más o menos Ahí ves Cuando tienes que cambiar De velocidad Ahorita lo que me guío Es más que nada En las revoluciones Que ya pasando De 30 mil revoluciones Como pueden ver Ahí no sé si se alcanza A ver bien Pero ahí está En esa parte Pasando de 30 mil revoluciones Ya tengo que hacer Un cambio de velocidad Ahorita voy a mostrar la carretera Voy a irlo más Ahí Miren aquí está la entrada Cuando voy al pinche rancho Voy a poner luces altas A ver si se alcanza a ver bien Ya saben Para el que quiera venir acá A visitarme Así bien chido Aquí en el principio Si empieza chido Pero ya como a la mitad Del camino Ya empieza lo que es La terracería A ver aquí viene un carro No es que si tiene que estar Bien en el volante Y no agarrando Un pinche teléfono Que hubo Que hubo Comprar una Ahí como algo Descuartizado Lo que le dije a mi papá Ayer Ahí como no sé Si es un animal Pensé que era como No sé Una persona ahí Descuartizada Porque si se ve Es que como tiene Pedazos de tela Y no sé Parecía alguien así A ver Ya tengo las altas Casi no se ve bien Según dije Es que no es lo mismo Verlo tú así Que ver en la carretera Bueno Bueno ¡Suscríbete! 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 que son hace 11 años aquí empieza lo chido de la carretera, aquí si tengo que fijarme de más de bien fíjense que ahorita estoy grabando este video y me va a hacer un ruido de aquí y me asalte todo documentado lo voy a tener está bien pinche feo aquí también como tengo un carro así bajito aquí y hay piedras así muy feas salidas tengo que fijarme de no pasarles por el medio porque si no le doy a la parte de abajo y se le tira el aceite ya le he dado una vez y me pongo otra y ya nos tocó pagar para que le pusieran una parte de abajo que sea así reforzada y ya no va a pasar eso casi seguido bueno no sé si ponerlo acá no es pegarlo, es que aquí me tapa pero miren pueden ver la carretera aquí un rato, ay que no sé, la parte de la cámara se va a dar un buen de más por la terracería bueno acá viene un carro, voy a bajar la carretera bueno no 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 ¡Gracias! 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 Espero que les haya gustado mi primer mini vlog feo todo culero con poca visibilidad pero bueno en el día sí está cabrón grabar ya que se ven más bueno espero que les haya gustado nos vemos